listo ya arranquemos contigo barco arranquemos contigo te parece ya centrando ingresando mis maría teresa arranquemos contigo como a manera de demo para ver qué tienes para ya con mi maría teresa empezará a dividir ok te habilito barcos ya listo hola mi maría teresa gracias ya que se me está abriendo el documento no tengo todo ya a manera a manera de borrador buenos días tanto a mi maría teresa también a manera de borrador barco va a presentar ahorita su unas evidencias que dice barco que estaba desesperado por presentar ser el primero en vida profe que mentira ya decía y de ahí mi maría teresa que hacemos nos dividimos en grupos ok ya entonces veamos barco que tienes y de tomando tomando esa idea tuya tomando tu presentación hacemos un feedback y nos empezamos a dividir para esa presentación de evidencias importante que ya me reuní con ustedes y con lo de inglés listo aunque tengo en la primera primera que era un poco uso de mascarillas en jornadas deportivas en las personas que acuerdan a las canchas sintéticas en muchos roteos ok para estar problemáticos del método de la persona persona de lo cual imprimir mi tríctico del proyecto número uno y empecé a socializar con las personas que no tenían mascarilla o sea que que esto era importante por lo cual les informé de que estamos en pandemia que hay un virus pudieron dar a conocer pudieron escuchar o informarse sobre este virus y aquí están las personas de lo cual estoy dándole información con mi tríctico para que usen mascarilla y vengan a las canchas con mascarilla de segunda problemática tenemos el alto consumo de comidas grasos en personas con diabetes con lo cual usé el método de vía whatsapp ya que este se me hacía más fácil para para difundir información por lo cual le mandé mensajes a amigos o familiares amigos o familiares nada más podría decir de lo cual aquí están las evidencias de los mensajes para la tercera problemática tenemos el escaso conocimiento de la incidencia en la tecnología por lo cual se ve una ronda en zoom para explicar algunos métodos por lo cual aquí están las reuniones en lo cual una había 11 personas y en la otra ya se estaban uniendo más gente nada más ok mi madre teresa como lo vio está buenísimo no puedes puedes volver a proyectar barco para hacer la retroalimentación exacto exacto tome apuntes tome apuntes que no vamos a hacer como la planificación así es así es así es uno por uno está indicando el punto y la coma tomen apuntes y aprovechen chicos porque aquí nos dividimos y arrancamos el juego ok entonces ya para que quede claro gracias ya ok ubica una lámina de presentación por favor con logo del colegio lámina una lámina la lámina la lámina de ir en una diapositiva perdón ok la nueva indicación con logo del colegio nombre del estudiante proyecto de evaluación del primer quimestre es la primera cosa que usted tiene que tendría que cambiar a ese ubicarle una lámina la mina una diapositiva inserta una diapositiva nueva andate a diseño hay diseño esta diapositiva de título día de positiva de título ok el logo del colegio proyecto de evaluación del primer trimestre abajo ponga proyecto por favor todo el mundo está cogiendo apuntes y cuando ya presente presenta con todo esto ah no logo del colegio abajo abajo proyecto de evaluación del primer trimestre cómo se llama el proyecto si desea ubique letra más grandecita del primer dando mis conocimientos disculpen me puedes repetir en su última parte comunicando mis conocimientos céntrenlo por favor que quede centrado y póngale la fuente de 35 de 36 primer quimestre de 2021 perfecto amplíenlo un poquito más para que el primer quimestre quede arriba 2021 y en el centro entre comillas comunicando mis conocimientos acuérdense que el título de este proyecto se llama campaña de difusión comunicando mis conocimientos no sé mis conocimientos no sé por qué no se le puede poner un zoom ya no sé por qué se ve muy chiquitita y la mitad de la pantalla está con no sé mis la verdad yo se la dejaría así para entonces esto sería la segunda no inserte la segunda diapositiva y ser de una segunda diapositiva y ser de una segunda diapositiva por favor que vaya a al logo y ahí inserte una una primera diapositiva y una segunda diapositiva ahí sentar sí déjame ver cuál va a insertar título y objetos no este es que estas diapositivas como sólo tiene tres sólo tiene tres momentos tres minutos este tengo tres minutos para el vídeo tienes tres minutos para él este no le vamos a poner muchas cosas ok en la sección de la segunda diapositiva título y objeto no 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 haya ver segunda diapositiva título y objeto esto ok listo ahí va introducción introducción y introducción ok si quieres para que no te hagas bola copia la misma introducción de la planificación del proyecto ok ya introducción de la planificación del proyecto que viene a la misma ahora que tú le tienes que dar un discurso ahí en otras cosas no que tienes que comentar listo la segunda es la tercera diapositiva es la presentación de las evidencias ok 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 no déjame ahí la tercera presentación de las evidencias alexander yosué barco las cano segundo de pásenla a la primera diapositiva elimine proyecto final que no hay ningún proyecto final su nombre pásenla acá a la primera diapositiva por favor ok un ratito un ratito organízate ya hágale un poquito más pequeñita la letra súbale ahí organízate bonito generalmente el nombre del actor va en la parte inferior izquierda no va centrado va en la parte inferior derecha perdón inferior derecha sácalo de ahí cortarlo 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 cortar tu nombre corta corta tu nombre como que lo corto la tijera dale un pie en la tijera control x ah ok control x ya recoge ese recuadro y ubica tu nombre en la parte inferior derecha pega tu cuadro entonces tendrá que control b control b control b ya ese de ahí bájale un poquito el número listo a la parte inferior derecha llévelo listo ahí ok listo ya después usted le da todos esos toques estéticos listo vamos vámonos a la tercera este de aquí la borra claro ese de ahí presentación de las evidencias déjeme ver presentación de las evidencias donde está la presentación de la evidencia no la diapositiva no la tenías que borrar solo tu nombre exacto deja lo que dice en rojo lo que está en rojo presentación de las evidencias de la problemática cuál es la problemática súbelo ese sube ese título este no el título de la no ok subelo listo ubica lo bonito ubica los entrados que te permita recoge un poco esos recuadros que están muy extensos exacto no te deja polo del otro lado sigue sigue avanzando a la derecha que tienes menos cosas usted tiene que buscarle la parte estética de la diapositiva claro como ahí tienes unas gotas ahí eso se puede por estética pierde vaya a la diapositiva 5 vaya a la diapositiva 5 elija la primera foto elija la primera foto ya venga cada diapositiva 3 copie la foto achícalo centra la más abajito centra la más abajito centradito hágale más bonito que quede y no tanto porque voy a tener que poner de la diapositiva 4 o de la diapositiva esto se conecta mucho con la diapositiva de su planificación usted vaya a la diapositiva de la planificación y tome el primer problema que había planteado y cópielo aquí ah ya lo tienes ahí ahí acuérdense que las presentaciones no van con colores rojos no tiene que poner color rojo tiene que poner no negro negro con más grandecita más grandecita tampoco lleva este póngale más grandecita la letra que no se ve centra la diapositiva la foto las fotos no van a las esquinas las fotos va un poquito más a la izquierda un poquito más a la izquierda y la más 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 ahí listo baje la problemática que inicie con la foto baje la problemática no no que inicie con la foto que inicie con la foto que inicie a la misma altura de la foto o sea en la misma en el mismo filo superior ahí ahí más arriba más arriba más arriba más arriba más arriba sube más 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 un poquito más un poquito más 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 apártenos háganse más a la derecha a la derecha bien busquen la estética de su diapositiva claro ok ahí usted está evidenciando la foto mire todos sentados esperando jugar sin mascarilla y sin distanciamiento ahí hay una relación directa entre el problema y la fotografía si se da cuenta ah oye lo que estoy diciendo lo estoy viendo exacto entonces ahí ya ah si el problema es real veamos que dice la diapositiva cuatro esto era sobre el problema y qué método solo estrategia comunicacional persona a persona difus tríptico impreso nada más estrategia comunicacional persona a persona por medio del tríptico es impreso o estrategia comunicacional dos puntos persona a persona recurso pedagógico tríptico impreso no no me vas a poner todo eso bla 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 no lo que te estoy diciendo en la diapositiva anterior en la diapositiva anterior ok Ahí baja, ubica. Estrategia comunicacional, dos puntos. Persona a persona. ¿Qué es lo que quieres hacer, criatura de Dios? Estrategia comunicacional. Todo el mundo está trabajando en su diapositiva siguiendo las instrucciones. Así es. Sería bueno, chicos, que ustedes detrás de sus pantallas vayan avanzando de la misma manera, a la par con barco. Dos puntos. Persona a persona. Baje. Recurso pedagógico. Dos puntos. Pedagógico, dos puntos. Tríctico, impreso. ¿Cómo se llama el tríctico? Medidas de bioseguridad. Medidas de bioseguridad. Va con mayúscula. Medidas de bioseguridad guión proyecto uno. Proyecto con mayúscula separadito. Separe del espacio. Separa las líneas. Espacio y ahí de bioseguridad también. Seguridad, espacio. Espacio, rayito. Eso. Listo. Póngale un poquito más. Ya los docentes, ya estamos caminando a la tercera edad y estamos, pues, que no vemos. Mire que no tiene margen esa foto. La ha puesto para la esquina, al extremo. No hay margen. Guarda la relación de margen izquierda y margen derecho. Listo. Ok. ¿Se da cuenta cómo reorganizamos esa palabrería que teníamos y que la habíamos puesto en una esquina superior, derecha, siguiente? Elimine. Elimine la diapositiva cuatro. Las cuatro la elimina. Ok. Ahora elimine esa foto que ya la usó. Elimine esa foto. La foto. No, esa no, pues. ¿Cuál foto va a eliminar? Esa. Organiza esas dos evidencias. Organiza esas dos evidencias. Bonito. ¿Por qué te bajas a los extremos? Ya. Y esa diapositiva es di evidencia de la difusión. Organiza bonito. Ese sería el título, entonces. Ese es el título. Claro. Ponle ahí barco. Evidencia de la difusión. Evidencia de la difusión. Mira, al lado izquierdo, tremenda, al lado derecho, tremendo espacio de, 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 ¿cómo se llama? Al lado de izquierdo, otro. No hay, tienes que ponerlas iguales. Póngale el título, evidencia de la difusión. Voy a escoger un word ahora, si quieres. Lo tienes ahí a la derecha. Después usted le da todo ese toque estético. Los títulos en un mismo tamaño, en un mismo tamaño de letra, en una misma forma de letra. Ok. Ok. Entonces, póngale el pie, póngale el pie de foto. Disculpe, mi pie de foto. ¿Qué es el pie de foto? Coja, coja no, coja un, este, un texto, un cuadro de texto. Un cuadro de texto para que le pongas de qué se trata cada foto. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Quién es ese chiquito que está ahí? Es un amigo. Puntualmente, ¿qué estás haciendo ahí con él? Dándole información sobre él. Ok. Compartiendo información, etcétera. De sobre, tanto, tanto. De informa. Puedes poner también en la cancha de muchos loteros. Exacto. Estos son usuarios de la cancha muchos loteros participando o leyendo. usuarios de la cancha de mucho, mucho, es con mayúscula, lote, es con mayúscula. Tienen que tirar el uso de la mayúscula. Mucho loteros participando de la campaña de reflexión, de la campaña de difusión. Y lo mismo para la... No, no, no. No es disfunción. No, es difusión. Ok. Difusión, por favor. No, es disfunción. Difu, di, 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 no es dis. Difusión. Con ese, con ese, no. Listo. ¿Qué pasa al lado? ¿Qué pasa en la otra foto? Le hacen lo mismo, le hacen lo mismo. Sí, pero aquí tengo usuarios de muchos loteros demostrando. ¿Qué está demostrando ese chico ahí? Fíjate la postura corporal de camiseta celeste y de camiseta negra. ¿Es lo mismo? ¿Tienen la mismo? No. ¿Qué demuestra el de camiseta negra? Bueno, no es camiseta negra, es camiseta azul oscuro. ¿El que tiene las letras blancas? Este soy yo mismo. Ah, el de acá. Este está leyendo. Ah, entonces, ¿qué le pongo en el pie de foto? O usuario de la cancha de muchos loteros leyendo información sobre el tríptico. Leyendo, sí. Muestra interés, se está leyendo porque está mostrando un interés, mostrando interés en la información. Mostrando interés de... Información del tríptico. Si se da cuenta, ponga atención usted, ponga atención en las posturas de las personas con que está trabajando. Fíjense que el de camiseta celeste está viendo, sencillamente está viendo lo que el otro está aquí. Hay una actitud de escuchar. Pero el otro se lo ve que está más involucrado. Bueno, veamos las otras fotos que tengo en las otras fotos. Es lo mismo, ¿no? No sé. A la final, tú revisas. Mira que son distintos. Hay una evidencia de que has cumplido la meta. Sería bueno que los tengas. Y a la final, yo, yo haría las fotos más pequeñas y haría solo una diapositiva. Ok, que la pongas tú en una diapositiva. De las cinco, haría solo una diapositiva y divido los que están ahí interesados, leyendo, escuchándote, de lo que muestran una actitud distinta. No, entonces haría un solo pie de foto y en esta diapositiva haría un collage de las cinco personas que trabajan. Exacto, eso le iba a preguntar. Hace un collage y de una vez aprovecha las imágenes. Para no perderlas, porque si las ha tomado, aprovecharlas, claro. Y porque también me está demostrando que tengo las cinco, he cumplido la meta. Exacto, exacto. Eso le iba a mencionar. Ha hecho todo, ha hecho todo. Solo es cuestión de organizarlo de forma. Sí. Anota ahí, anota ahí. Poner en una sola diapositiva, organizar, creando un collage. Creando un collage, ir unificando el comentario de pie de foto. Entonces ahí tú haces una sola. Listo, nos vamos al problema dos. Mira, solo he usado dos diapositivas para el problema. En esta misma lógica, ¿cómo tú organizas el problema dos? Ve a organizar. Ya está el problema uno. Deje de compartir pantalla y continúe trabajando. Otro, por favor. Otro, 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 otro. Que ahorita todos están en la potestad de compartir. Así es. Aprovechen. A pesar que tenemos diez minutos, mi María Teresa. Será que ya con esta explicación, que ha quedado bastante clara, chicos. Obvio, ya viene la evidencia, la dos y la tres. Tomando el mismo esquema. Miren que mi María Teresa ha sido súper clara y ha ilustrado cómo hacerlo. Y Barco justamente se prestó para, muy voluntariamente. Gracias, Barco. Te felicito. Para que ustedes vean cómo modular. Ya esto más que nada. La forma, la forma y las decoraciones. Eso ya les queda como para que lo hagan ya con un poquito más de tiempo. Pero recuerden también el uso de los colores. Recuerden que si tienen esos fondos un poquito explosivos, coloridos. Que no se pierda, que no se pierda las letras, los colores. Sí me explico. Entonces, ¿qué hacemos, Miss? Por cuestiones de tiempo. Estamos a nueve minutos. Yo creo, profe, que en diez minutos que alguien nos muestre el avance que ha tenido. Y de ahí sí ya en la siguiente entrada nos dividimos. Ya, perfecto. Mis María Teresa. Tenemos ocho minutos. Ocho minutos. ¿Quién se anima? Vamos. Hasta que se animen, mis María Teresa. Yo mañana tengo con primaria. A las ocho y veinte. A las ocho y veinte. Entonces, lo mismo. De lo otro ya le llamo yo por teléfono. Ahora que terminemos y nos ponemos de acuerdo de lo del día 22 o 23, creo que usted me dijo. Eso ya, cuénteme. ¿Nadie se va animando? Ni uno. Vera León. Luigi. El King. El King. Profe, yo tengo como estudiante de segundo D un estudiante indascochea. Indascochea. Pero luego aquí no me aparece. Sí, me acuerdo, ya soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ah, es Barre. Ya, listo. Ya en Barre. Ya en Barre. Ya. Vamos, Barre. Ubica. Mira, lo que más es que soy un poco ocupado, eso es el teléfono. Yo les pasé, yo les compartí por correo nuevamente a todos los profes que dan cátedra en mi paralelo. Y lo que pasa, sí, yo tengo a Barre, lo que pasa es que por el juego se me ponen con otro nombre. Oh, ya, 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 Indascochea, claro. Entonces yo digo, ay, Dios mío, ¿quién es este? Por ejemplo, Belinda, le he buscado a esa Belinda. Y la bandida había sido tener papá. Ay, si es la misma, yo dije. ¿Quién es esta Belinda? Nadie, chicos. Choes. Aprovechen, aprovechen, chicos, después. Choes. Romen. Aquí hay que nombrarlos. Romen, Murillo. Y después están escribiendo. Después están que nos buscan. Yo no puedo en las tardes, chicos, ya les he hecho saber. López. Yo tampoco puedo en las tardes. Estás haciendo crítica. Tengo hoy consulta odontológica a la Seminaria. El miércoles también tengo consulta de medicina interna. El jueves tengo consulta a las nueve de la mañana. Como que es una semana compleja. Sí, sí, recuerden, chicos. ¿Dónde van a andar llamando? Mi María Teresa muy gentilmente y voluntariamente tuvo encuentros fuera de la jornada. De verdad, eso es un aplauso para mi María Teresa. Ah, yo veía hasta las seis, pasado de las seis. Sí, de verdad, sí, de verdad, de verdad, chicos. Gracias a mi María Teresa. El tema para mí era imposible. Yo me puse en contacto con mi María Teresa. Yo, yo imposible en esos horarios. Entonces, chicos, Luis, eso no va a volver a suceder. Aprovechame. Ya el miércoles arrancamos ya con las evaluaciones, las presentaciones. Nadie. Ok, pero que no hay nadie. Entonces, nos volvemos a conectar en diez. Nos volvemos a conectar en diez minutos. En esos diez minutos que ya vayan arreglando su presentación. En el mismo grupo de Alarcón hasta Montaño Daniel con mi María Teresa. Y la diferencia Montenegro hasta Yagual conmigo. Ojo, algo que quiero aclarar. Algo que quiero aclarar antes de irnos, mi María Teresa. No significa, recordemos que mi María Teresa y yo, yo soy el tutor y mi María Teresa. Esa es mi compañera de cátedra, de apoyo, mi mano derecha, mi mano izquierda y todo. En este proceso, sí. Y de verdad, yo agradezco mucho, mucho los conocimientos de mi María Teresa. Pero no significa de que recordemos que las presentaciones, las presentaciones van a ser todos en general. Incluso, es posible que yo le diga, mi María Teresa, el grupo suyo yo lo reviso. Y el grupo mío se lo doy a mi María Teresa. Es lo mismo, chicos. Es lo mismo. No, no, no. Por ahí escuchaba que me escribían, perdón, leía que me escribían. Me decían, no, es que debo solamente presentarle a usted. No, 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 no. Es lo mismo. ¿Por qué hacemos esta división de grupo? Es para condensar el tiempo. Nada más. Para condensar, para no estar y poder avanzar en las revisiones. Ya. Pero es lo mismo, chicos. ¿Ok? Ya. Entonces, no, no. Díganme, Luis. Este, le cuento que Romy Fallasco Mora, Carlos Salcedo y Estefan Rivera León trabajaron conmigo en la aprobación de su proyecto. Sí, así es. Así es. Así es. Recuerdo los mensajes suyos. Así es. Así es. Y de mucha ayuda fue eso. Hubieron chicos que hasta el fin de semana me escribieron, contaditos, con los dedos de una mano, de una sola mano. Pero imposible ya el fin de semana. Entonces, chicos, ya estamos prácticamente ya terminando. Ya esto es cuestión solamente de forma. Y nos vemos. Listo. Tres minutos. Tres minutos, dos minutitos, cinco minutitos o diez minutitos damos un break. Diez minutitos, ¿verdad? Ya. Otra pregunta. Más que a los chicos. Porque si estamos diciendo ahorita, a ver, chicos, compartan. No va a haber diferencia después de diez minutos. Claro. Tienen que presentarlo. Así que en esos diez minutos, chicos, prepárense desde un celular. Porque yo voy a tomar, voy a registrar quienes presentan, quienes no. Y voy a tomar nota. Luego no se asusten si se ven en el grupo de WhatsApp su nombre. Y voy a poner, no presentaron sus evidencias. Ya. Voy a poner. Entonces, después me están escribiendo. Me están enviando fuera de la jornada que se los revise. Que, 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 chicos, please. Entonces, ¿es ahora o no? Ya, mis María Teresa ya lo mencionó. No va a tener espacio. No va a tener espacio para, para volverlo, eh, estar chequeando. ¿Ok? Entonces, en estos, desde ahorita, en estos diez minutos, eh, para que ustedes, eh, arreglen todo lo que tengan que arreglar. No va a tener espacio para solucionar, pero presenta. ¿Ok? Presenta. No es que esté desde el celular. Mira, Barco estaba desde el celular. Se cambió su dispositivo. Incluso desde el celular también puedes presentarlo. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Señor Montaño, por favor, llámeme ahorita. Tenga la bondad, Daniel. Dame una llamadita. ¿Ok? Listo. Nos vemos en diez. Chao, chao. Bye. Nos vemos en diez. Chao. Gracias. Gracias, Daniel.